Vale, pues nada, si quieren entonces podemos tertuliar un poco sobre una noticia, bueno una noticia no, un artículo, que estuvimos comentando, bueno que de hecho un oyente nos hizo llegar en Twitter, a Franci le resultó muy interesante, porque habla sobre el mundo de las publicaciones científicas, del que bueno, alguna vez hemos hecho comentarios al respecto, pero quizás hoy podíamos dedicarle algo de tiempo. Este artículo en particular se publica en Voz Populi y se titula Virus en el sistema de publicaciones científicas y lo firman una serie de autores, Joaquín Sevilla de la Universidad Pública de Navarra, Alberto Najera de la Universidad de Castilla-La Mancha y Juan Ignacio Pérez Iglesias de la Universidad del País Vasco. Bueno, vamos entonces con este artículo, Virus en el sistema de publicaciones científicas. Aquí los autores plantean que, como decía, que el sistema está mal, que tiene una serie de problemas y que puede ser que estemos ante un tiempo de cambio, porque con la COVID-19, volvemos ya al asunto, la cosa se ha ido de madre. Hay un caos total, se publica todo y lo contrario, los preprints, los periodistas los cogen, los sacan como noticias, etcétera, y es todo un caos tremendo y que esto, piensan ellos, que va a llevar a que se replantee todo. Antes de darle la palabra a Francis, que seguramente va a tener muchas cosas que decir, porque yo sé que a él le motiva mucho ese tema y le interesa mucho, entonces quería saber si alguien antes quiere decir algo para luego ya soltarlo y que se quede a gusto, ¿no? Dice Héctor, que comenté algo de qué te parece el sistema de publicaciones, si está siendo afectado por la crisis del COVID o si crees que no se está afectando, si el tema es de que se está hablando en prensa, de que los preprints, pues debe de dejar muy claro el previsto. Esto es un preprint, tengamos mucho cuidado, que hasta que no se publica en Nature, no se puede desvalorar. Y si eso está generando algún tipo de impacto en Nature. Yo creo que realmente lo que a mí me parece fantástico, cojan lo que quieran, siempre y cuando efectivamente dejen claro, no que esté valorado, o sea, no que esté, digamos, tenga el sello de calidad de Nature, porque yo creo que para muchísima gente no significa nada, sino decir, esto todavía no es un consenso en la comunidad científica, que es lo que es realmente importante. A mí el sistema este de pasar por dos, tres referis, sinceramente, yo creo que vamos a estar todos de acuerdo, no tiene ningún sentido. ¿Cuántos artículos se han mandado y te ha mandado la revisión y lo único que ves es que aquel te tiene envidia porque no sé qué y entonces te manda que lo referencia y no sé qué? ¿Cuántas veces de una revisión has sacado algo productivo? Ninguna, bueno, algunas, pero muy pocas. Y al fin y al cabo son dos o tres personas escogidas un poco, bueno, vale, son expertos. Pero en el fondo, o sea, lo que va a darle prestigio a un resultado es cuando ese resultado, digamos que la comunidad lo acoge y eso lleva tiempo. No es un mes de revisión, eso lleva mucho tiempo. A mí no me parece para nada mal que yo escriba algo, lo publique y que ahí todo el mundo tenga el derecho de opinar. Como estamos haciendo aquí, de hecho, o sea, porque de hecho yo cuando leo un artículo de una revista, sea Science, sea Astrophysical Journal o lo que sea, yo en mi mente no está, uy, esto ya está aceptado por Astrophysical Journal, entonces esto está todo bien. No, yo me lo leo con mentalidad crítica. Entonces, ¿realmente qué estamos haciendo con el sistema de arbitraje? Bueno, yo creo que estamos filtrando mucha otra basura que se queda por el camino y es para lo que está, ¿no? Es como un primer filtro. Muy poquita, muy poquita, se está filtrando realmente. Y aparte esa que tú dices que se filtra, se filtraría rápidamente si también se pone a disposición de la comunidad. Muy bien. Pues nada, dale, Francis, a ver qué opinas tú. Bueno, este artículo en concreto viene en la línea de una serie de artículos que se han publicado en muchos medios, ¿vale? O sea, todos los grandes medios ahora esta semana, en las últimas dos semanas, prácticamente todos los grandes medios de Guardian, New York Times, todos los grandes medios han publicado diferentes noticias sobre el enorme número de artículos que se están publicando por el tema de la COVID-19. ¿Por qué? Pues fundamentalmente por Trump, claro, obviamente. Si Trump dice, he escuchado de lejos que la hidrocicloquinina es una maravilla, que todos los investigadores estadounidenses se pongan a investigar en esto. Y después dicen, pero tranquilo, que es una maravilla. No, si es que he leído en un medio en la Fox que dice que es una maravilla. No, pero es que no es una maravilla. Es que hay, no sé, 30 artículos y de los cuales dos o tres dicen que sí, que es una maravilla, con poca muestra de pacientes, pero el resto de los artículos sorprendentemente indican que no es ninguna maravilla y que están matando a gente. Están matando a gente con ese tipo de sustancia porque no la puedes mezclar con lo que tú quieras, porque todos sabemos que los fármacos tienen prospectos que nos indican los efectos secundarios. Y uno de los efectos secundarios muy típicos es decir, no combine este medicamento con estos otros medicamentos. Si usted además toma estos otros medicamentos, consulte con su médico, porque puede haber efectos secundarios muy relevantes. Eso es lo que está pasando con esta sustancia, por ejemplo. O lo que pasa ahora con Rendecivir, que ha hecho que Glicet, G-L-I-S-E-D, una farmacéutica, se haya puesto a producir este antivírico que es súper caro, pero carísimo, para regalarlo durante varios meses a todo el que quiera investigar en el campo, fundamentalmente porque eso le está elevando las acciones y le está ganando muchísimo más dinero del que va a perder, porque al final se va a descubrir que no es tan bueno. Pero entonces estamos en un momento en el que se está publicando muchísimo. Te han aparecido varios artículos en varios medios importantes. Este que comentabas en The Conversation, que también se ha publicado en el confidencial, The Conversation es una especie de blog colaborativo en el que publican investigadores de diferentes universidades. Entonces las universidades se adhieren a participar en esta empresa que publica en muchos idiomas, en muchos países, y profesores de esas universidades pueden publicar artículos como si fuera un blog en esa web. Y la web The Conversation se encarga de repartirlos por todos los medios. Con lo que, por ejemplo, uno de los artículos de Ignacio López-Goni ha sido leído por más de 30 millones de personas. Es imposible que un artículo escrito en español por un caderático de microbiología en España, por muy famoso que sea en España, lo lea tanta gente. ¿Qué pasa? Pues que tuvo mucho éxito en España, se difundió por toda Latinoamérica, se difundió en Estados Unidos en español, se tradujo al inglés, se tradujo al francés, se tradujo al alemán, se ha traducido a cantidad de idiomas y entonces al final han sido decenas de millones de personas. No recuerdo si las hicieron, 30 millones, pero una barbaridad los que han leído el artículo. Entonces, en este artículo, Joaquín Sevilla y Iñaco, Juan Ignacio Pérez Iglesias, pues ya habían publicado en The Conversation una serie sobre el tema de los males de la ciencia, el problema de la mala ciencia, del problema del pública y perece, de las implicaciones de que haya tantas revistas científicas, de los problemas que hay en la pésima revisión por pares en muchos artículos, el problema de que hoy en día mucha gente no investiga porque el conocimiento crezca, porque conozcamos mejor la naturaleza, sino que se investiga para rellenar el currículum, para tener un currículum más gordo y para poder ascender, para poder luchar en un mundo extremadamente competitivo en el que si no la tienes más grande que los demás, pues no logras entrar donde tienes que entrar y no logras posiciones. La lista de publicaciones, ¿te refieres? Sí, sí, la lista de publicaciones. Entonces, ese tipo de cosas, y bueno, y la lista de enchufes, y la lista de amistades, y muchas cosas, ¿no? Entonces, han publicado nuestra serie y entonces ahora, pues, leyendo estos artículos a nivel internacional, se ha llegado a publicar, de hecho lo tenéis en la web del país, en materia, publicada por Javier Salas, eso fue el 5 de mayo, un artículo titulado Sepultados bajo la mayor avalancha de estudios científicos, ¿no? Que toma la cifra, una cifra que yo no me creo, pero que han publicado medios a escala internacional, de que se han publicado en tres meses más de 20.000 artículos sobre el coronavirus. ¡Ostras! El año pasado, no, perdón, desde 2004, desde 2004 hasta 2019, se habían publicado unos 3.000. Entre 2004 y 2019, 3.000. En lo que llevamos de año, desde enero, se han publicado 20.000. Yo no me creo la cifra de 20.000, ¿vale? Yo no he leído 20.000, ni he tenido constancia que fueran tantos. Pero sí puedo decir que unos miles se han sido. O sea, una producción increíble. Se ha puesto a hablar de COVID-19 y de coronavirus y de gente que no tiene ni idea a priori de eso. Economistas, médicos, biólogos, epidemiólogos, matemáticos, físicos, ingenieros, geólogos, químicos. Se ha puesto a hablar de todo el mundo. Porque, claro, esto afecta a todo el mundo. Todos podemos hablar desde nuestro punto de vista. ¿Cómo que a mí, que soy geólogo, no me pueden hablar de las implicaciones en la geología, por ejemplo, en los terremotos de la COVID-19? Yo tengo que escribir artículos sobre eso. Eso es súper importantísimo. ¿Y qué pasa? Porque en las revistas científicas, muchas revistas están viendo que tienen mucho filón. Que ahora mismo, ahora mismo, nadie lee nada que no sea de COVID-19. Entonces, en las grandes revistas, los grandes editores quieren que se lean sus revistas. Entonces, están empezando a publicar una barbaridad de cosas que no tienen ni pies ni cabezas. Con una revisión por par y súper rápida. A mí ya varias editoriales me han pedido si puedo actuar como revisor ultra rápido sobre artículos de COVID-19 relacionados con mi área. Y yo, obviamente, me he negado. Dicho, no, no, yo nunca voy a revisar ultra rápido. Yo revisaré a mi ritmo, que es muy tranquilo, porque no quiero leerme el artículo. No quiero que tú me digas que en 24 horas me tengo que leer el artículo y tengo que ver. O sea, es que no tengo tiempo para eso. Entonces, pero hay gente que sí. Hay gente que dice, no, no, pero voy a leer, quedo bien con la revista, reviso muchos artículos. Se están revisando los artículos fatal. Hay artículos, por ejemplo, ¿acordáis de lo del pangolín? Un artículo famoso, ¿no? Fue súper famoso. Salió un artículo, se había publicado el año pasado, en 2019, un artículo que estudiaba por qué unos pangolines que habían entrado ilegalmente en China entraron enfermos. Entonces, cuando en aduana fueron recogidos, fueron almacenados, obviamente, porque eran entrada ilegal en China y se vio que estaban enfermos. Entonces, en aduana, pues, dijeron, bueno, tenemos que llevar un veterinario. Llegó allí el veterinario y dijo, qué enfermedad más rara, voy a cogerle aquí unos viritos a ver qué tienen. Y se vio en metagenoma de que parece que estaban infectados por algún tipo de coronavirus. Entonces, claro, claro, si es un análisis torpe, no se secuenció correctamente el genoma, se hicieron trocitos, etcétera. Pues, a principios de este año, a alguien se le ocurrió, vamos a intentar a ver si hay una conexión con el pangolín. Entonces, a partir de los trozos de genomas que había, de esos pangolines, se reconstruyó, entre comillas, el coronavirus del pangolín, ¿vale? Que no es una cosa absoluta, una entelequia, no existe. Pero se secuenció y ahora se comparó con el genoma del SARS-CoV-2. Y se vio que en los pocos trozos en los que teníamos algo de genoma de pangolín, pues, no se parecía absolutamente en nada. Pero en la proteína espicular, esa spike protein que comentó antes Sara, había un trocito que resulta que coincide con parte de la zona del sitio de unión con el receptor, con la ECA2, con la ACE2, que se parecía un poquito más. Entonces, el SARS-CoV-2, que en aquel momento se llamaba 2019-CoV, a el del pangolín. Era un trocito de 6 o 7 aminoácidos, más gilipollas, entre 30.000, ¿vale? Entre 30.000 había un trocito de nada que se parecía más. Artículo. El pangolín es el animal intermediario. ¿Qué pasó? Pues que en redes sociales, en Twitter, en blogs, en empresas, todo el mundo se hizo eco. Por supuesto, se pusieron todos los microbiólogos del mundo en contra, todos los genetistas en contra. Dijeron, pero vamos a ver, señores, ¿de qué estáis hablando? O sea, si eso es por puta... Perdón, no te he dicho esa palabra. Eso es pura casualidad. Pura casualidad. Si son 5 letritas en 30.000. Si la probabilidad de que ocurra con la tasa de mutación típica de estos organismos es altísima. Eso seguro ha causado por casualidad. Ah, entonces, ¿qué pasa? Que el artículo va y se publica en Nature. Un mes y medio más tarde. Los revisores de Nature, que supongo que son los de los mejores del mundo, que son 3, 4, 5, dependiendo de la dificultad del artículo, aceptan un artículo que todo el mundo sabe que está mal. Que todo el mundo sabe que las conclusiones no están apoyadas por los datos. Y, de repente, vuelve a aparecer en prensa ese tipo de cosas. Eso normalmente no hubiera ocurrido nunca, ¿vale? Sabemos que Nature es una revista que a veces publica cosas buscando ese eco mediático, pero no tiene sentido, ¿vale? No tiene sentido. Ha habido varios artículos que se han publicado en Science que han parecido algo parecido. Un artículo que es muy polémico, que genera muchas citas como manuscrito, se acepta en Science. ¿Para qué? Porque automáticamente los servidores, todas las citas que iban al manuscrito, pasan a... Entonces resulta que el artículo, el día antes de ser publicado en la revista, ya tiene 250 citas. El día que se publica ya tiene 250 citas. Automáticamente. Y de esas 250 citas, más de 200 lo critican. Y dicen que es una porquería. Pero no importa. No importa. Ya tengo 250 citas. Entonces, se está publicando mucha basura. Y se está publicando mucha basura muy rápido, mal revisada por pares en muchas grandes revistas. Entonces, hoy en día es muy poco creíble gran parte de las cosas que se están publicando en las revistas con revisión por pares. Ya no hay tanta diferencia. En esto de COVID-19 no hay tanta diferencia entre un buen artículo en forma de manuscrito, sin haber pasado por visión por pares, y un artículo aceptado y publicado en una gran revista. Porque se están publicando de manera súper extraña. Ahora, el New England Journal of Medicine está publicando los artículos cuando los recibe. Y pone un mensaje, con cifran preprints, con cifran manuscritos, en una revista número uno en el mundo de la medicina, súper respetada. Y no, no, es que esto es excepcional. Si es un artículo tipo COVID-19, automáticamente lo publico. Y digo, está en revisión por pares. Puede que lo que pone aquí sea todo mentira. Pero yo lo publico. Para subir citas. Y tú dices, pero eso no tiene sentido. Entonces, ¿qué respeto me ofrece un artículo publicado en esa revista? Ahora, después resulta que la decisión por pares dice que el artículo debe ser eliminado. Pues eliminar el artículo no ha pasado nada. No es desenterado. Esas decenas de miles de tweets que han hablado sobre ese artículo, las de cientos de artículos en prensa que han hablado sobre las conclusiones de ese artículo diciendo que el fármaco no sé qué va a curar o la vacuna tal va a ser la revolucionaria. Todo eso se va a la basura porque unos revisores han dicho que eso no es publicable en JM. Pero vamos a ver, pero si ya estaba publicado en la web. Entonces, ese tipo de cosas son absolutamente disfuncionales. Son anticientíficas. Y eso está pasando ahora mismo. Entonces, es una cosa que ha estado pasando durante varios meses. Ha habido mucha gente que ha estado como callada. No ha querido contarlo. Ha tenido miedo. Pero de repente, pues, han dado la voz de alarma varios medios importantes a nivel internacional. Y ahora, pues, estos últimos días, tres semanas, varios medios a nivel nacional se han hecho eco también de eso que ya es voz popular en muchos sitios. Entonces, ahora mismo ya, ahora mismo en temas COVID-19 ya no hay diferencia entre un manuscrito y un artículo publicado en una gran revista. Es tan poco confiable uno como otro. Ahora mismo se está publicando una cantidad de basura absolutamente indigerible. Yo ya no puedo, o sea, yo tuve un momento en mi vida en el que estuve leyendo prácticamente todo lo que se publicaba a diario. Cuando se publicaban 30, 50 artículos diarios sobre el tema, yo al menos leía el título, el astra, veía figuras, ojeaba un poco en diagonal la introducción, las conclusiones y algo de los resultados. De eso, 30, 40 artículos diarios. Yo he dedicado mucho tiempo a eso. Pero yo ya no puedo, ya no puedo. Ya se publican demasiados. Y ya estoy mirando, pues, de los que destaca la prensa, etcétera. Pero ya os digo, se está publicando tal cantidad de basura y se está publicando lo mismo muchas veces. Y artículos que contradicen a uno muchas veces. Pero ya no contradicen a aquel, sino contradicen al nuevo. Y al final tú dices, pero si esto lo he leído. Pero si esto lo he leído. Pero si esto lo he leído hace más de un mes y medio. ¿Cómo que es nuevo? ¿Cómo que le acaban de enviar el manuscrito ayer? Si a mí me suena totalmente. Pero claro, ve ya los detalles y después mira y dice, pues claro, sí que es lo mismo. Es que antes era una mierda y ahora sigue siendo otra mierda. Pero escrito por otros investigadores en otro sitio que con los mismos datos. Entonces, hay una enorme dificultad a la hora de decidir qué tomar. Por fortuna, nuestros oyentes, que no se pongan nerviosos, que no tengan miedo. El personal sanitario lo está haciendo muy bien. El personal sanitario está teniendo reuniones, está teniendo por Zoom reuniones virtuales y diferentes equipos. Se está compartiendo mucha información entre los jefes de servicio. Y se está usando la experiencia propia junto con la experiencia de países cercanos. Junto con gente que se está dedicando a leer algunos artículos que venían de China, que vienen de otros lugares, etc. Se está haciendo muy bien, ¿vale? O sea, el personal sanitario es consciente de que ahora mismo las revistas científicas son basura. Y es consciente de que para luchar contra eso tiene que olvidarse de ese sistema. Y tiene un sistema propio de intercambio de información. Y lo están haciendo. También me consta, ¿eh? Yo tengo colaboraciones con mucho personal sanitario. Sobre temas COVID y lo puedo asegurar que se está haciendo, al menos en España, se está haciendo y casi con toda seguridad en todo el mundo. Pero aún así, ya os digo, a nivel científico, esto se ha ido completamente de las manos. Entonces, ¿qué es lo que nos proponen al grano de la nota de Conversation de Joaquín Sevilla, de Alberto Nájera y de Iñaco, ¿no? Iñaco Pérez. Ellos lo que nos proponen es que esto va a tener un impacto a largo plazo. Es decir, que ellos proponen lo que está pasando es realmente terrible. Entonces, esto va a tener un impacto. Dentro de un año la gente va a reflexionar, va a decir, lo que ha pasado con la COVID-19 no puede pasar con ningún otro campo científico. Esto es de vergüenza. Y tiene que cambiar algo. Tiene que cambiar algo en el mundo de las publicaciones. Esto va a tener unas consecuencias y va a cambiar el sistema de revisión por pares. Va a cambiar el sistema de preprints, de publicación de manuscritos, sobre todo en temas biomédicos, que tienen impacto en salud, etc. Y, ¿cuál es mi opinión? O sea, la opinión de ellos. Mi opinión es que no va a cambiar nada. Esto se olvidará y punto, pelota. Exactamente. Esto se olvidará. Dentro de cinco o seis meses volveremos a estar igual y nadie se acordará de que una vez ocurrió esto. Dentro de un par de años habrá tres o cuatro libros de gente especialista en bibliometría contando lo que pasó. No sé, yo qué sé, ¿os acordáis de la huelga de guionistas en Hollywood? Que fue absolutamente aplastante y aquello iba a destruir todo el cine y no iba a haber cine después y no sé qué. Y al final no pasó nada. Volviendo a todas las publicaciones, pero aparte de la situación actual generada por la COVID-19, el asunto es si, en general, el sistema de publicaciones científicas es el adecuado. Porque yo lo que plantean es que esto es algo que ya viene desde el principio del siglo XX y que seguimos con el mismo sistema, básicamente. Y creo que dejan entrever que quizás esa no es la forma en la que debería funcionar la ciencia del siglo XXI. Ahora hay alternativas. Por ejemplo, se habla de estos sistemas abiertos en los cuales ya no hay esa distinción entre revistas con referee y servidores de preprint, sino que es como una especie de revisión global, como si fueran foros de internet. Tú pones tu artículo a disposición de la comunidad y hay una especie de proceso abierto en el que la gente critica, comenta, dice, pone, tal. Y como una especie de, como en Meneame, pues van flotando los artículos más interesantes. El forocoche científico. Por ahí va yo cuando comenté eso. Era algo más genérico, no solo por lo del COVID. Lo del COVID yo lo he visto como algo particular. Sí, lo de la COVID es básicamente la situación que genera la crisis que nos hace ver que así no vamos a ningún lado. Así es como lo plantean ellos. Yo personalmente la verdad es que no soy tan radical en estas cosas. Para mí es una herramienta, yo el sistema de publicaciones lo veo como una herramienta que lo uso y punto. A mí me molesta más el uso que se hace a la hora de, por ejemplo, que decía Francis, esto del publicar o morir. El hecho de que los comités, los tribunales, los comités que asignan plazas, los que dan fondos de investigación, los que dan premios, van y miran bibliometría, miran número de publicaciones, miran citas de las publicaciones que tienen, como si un número te fuera a decir la calidad, te fuera a permitir valorar la calidad de una investigación. No, no puedes tomar atajos. Yo pienso que un comité, un tribunal debe leerse las contribuciones, por lo menos las más relevantes, y decidir cuáles son las importantes. No puedes sustituir el criterio científico de las cosas. Y el problema para mí es que se está usando la bibliometría, y claro, eso es lo que provoca que la gente quiera tener muchas publicaciones, publican demasiado, fraccionan los artículos para intentar tener más publicaciones. Buscan artículos que tengan mucho impacto y un número de citas muy alto, y todo eso pervierte un poco el sistema. Pero yo creo que eso viene de fuera del mundo de las publicaciones, eso viene del propio mundo académico, de cómo juzga el mundo académico, que para mí es donde está el mayor problema. Lo que pasa es que eso es una cosa que nos encanta el tema de las conspiraciones, cuando esto de si el virus es el innovatorio, nos encantan las conspiraciones, de si los ovnis, que si las naves, no sé qué. Pero a veces nos olvidamos que el mundo de las publicaciones también tiene conspiraciones, como el gran mundo empresarial. Lo que pasa es que en el mundo de las grandes empresas se llaman lobbies. Entonces hubo un gran lobby que favoreció una manera de hacer las cosas. Entonces el padre de Elsevier, de todas las publicaciones de Elsevier, era un chaval muerto de hambre, que por razones que no vienen al caso consigue un poco de dinero y compra una pequeña editorial británica. Estamos hablando de la posguerra, estamos hablando de un momento en el que las revistas británicas se habían hundido, estamos hablando de un momento en el que el gran productor de ciencia era Alemania. Y este chaval decide contactar con los alemanes de Springer para que le expliquen cómo se lleva un editorial, cómo se llevan revistas científicas. Y lo que le dicen los de Springer es que lo más relevante no es ser un gran editor, lo más relevante es hablar con los científicos, es vender las revistas científicas a los científicos. Venderle a los científicos en los congresos que es importante publicar en revistas. Entonces eso es lo que hace este señor. Este señor va a los congresos y se da cuenta de que mucha gente se queja de que no hay revistas. Es que yo trabajo en la física solar de las fluctuaciones de campo magnético en la heliosfera y no hay una revista que se llame Journal of the Heliosfera. Y eso sería súper relevante porque para mí y para los cuatro amiguetes que trabajamos en eso sería súper importantísimo que veas esa revista. Entonces este señor, que se llama Robert Maxwell, decidió crear eso. Decir, bueno, pues lo hacemos. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Vamos a ir creando revistas conforme me lo vayan pidiendo los científicos. Y los pongo de editores. Al que me ha dicho, pues ¿por qué no creamos una revista tal? No te preocupes, la creamos. Y vamos a ir montando. Y fue montando un mecanismo enorme de decenas de miles de revistas. Hoy en día Elsevier es la gran empresa editorial del mundo. Elsevier tiene beneficios que por porcentaje anual superan el 30% de incremento de beneficios anualmente. Eso no lo tiene Google, no lo tiene Apple, no lo tiene IBM, no lo tiene Mercadona, no lo tiene Zara, no lo tiene Corte Inglés. Es que es inconcebible, raya lo ilegal, tener un 30% de beneficios. En una empresa en la que básicamente lo que tiene son servidores de internet y enviarle a imprentas a que te impriman unas pocas revistas. Entonces, él crea todo un montaje enorme. Eso le costó como unos 10 años. Y lo convirtió en multimillonario entre 1960 y poco y 1970 y poco. Y se convirtió en un gran playboy. Era muy, muy famoso en la prensa rosa británica. De hecho, falleció cerca de las Canarias en un yate. No se sabe muy bien qué actividad estaba practicando, pero parece que era una actividad... Bueno, no os cuento los detalles. Lo miráis en el internet y... ¿Cómo se llama el hombre? Espera que voy a buscar. Robert Maswell. N-A-X-W-L-L. Y entonces, bueno, eso después los alemanes copiaron el sistema de Elsevier. El Nature Publishing Group ha copiado todo este sistema. Maswell ya falleció hace años, ¿no? Además murió en Canarias. Sí, sí, sí. Sí, eso dijo Francisco. Sí, sí, sí. Y bueno, eso creó un sistema en el que, en ese contexto, en el contexto del gran crecimiento económico que tuvo Robert Maswell, es como surge la figura del índice de impacto, ¿no? De Gartner, ¿no? Gartner se llama, creo. Sí. El creador del índice de impacto. Él dice... Bueno, uy, uy, uy. Se está poniendo de moda mucho esto de las revistas, ¿eh? Pero, uy, uy, uy. ¿Cómo saco dinero de esto? Voy a querer el Instituto de Información Científica. El Instituto de Información Científica soy yo. Que me voy a leer los índices de la revista, que me lo van a enviar las diferentes revistas, la revista de mi amiguete Robert Maswell y la de unos cuantos amiguetes más, me lo envían, yo lo edito en un pequeño folletito, solo los índices, los contents, el contenido de cada revista, y yo lo voy a enviar a las universidades que me paguen por ello. Y entonces, ¿pero por qué te van a pagar por hacer eso? Ah, bueno, es que yo además todos los años voy a añadir un índice de calidad de las revistas y las voy a ordenar. Y le voy a dar un índice que va a llamar índice de impacto. Va a ser impacto a corto plazo, a dos años. Y eso va a ser un numerito que yo voy a colocar ahí. Entonces, los de las librerías podrán decidir qué revista compran en función del numerito. Dirán, uy, este numerito es alto. Uy, si este señor dice que este numerito es alto, es que esto es importante. Esta revista la tenemos que tener en la suscripción, porque además lo vemos que los índices son buenos. Pero cualquier caso, yo les envío los folletitos, yo he tenido esos folletitos, se llaman los contents, no sé si vosotros lo habéis manejado. Y eran unos folletitos que tú mirabas y te hacían, bueno, podías ver los títulos y los nombres de los autores como si estuviera viendo una página web, pero en papel. Y claro, eso generó una enorme bola a su alrededor, porque de repente una serie de personas que se acostumbró a leer esos contents decidió que ese numerito era relevante y que un artículo con un cierto título y con unos ciertos autores se aparecía en una página en la que el numerito era un número más grande, era mejor. El número era más grande. Ponía 7,3 y aquí ponía 2,5. Por supuesto los bibliometristas, los cienciometristas, todos los especialistas en el tema de publicaciones científicas, que es una de las ramas de las ciencias sociales y que está muy trabajada, decían, pero ¿qué están haciendo? No hagan eso. El propio Garner, el propio creador, dijo, no, no, no. Yo no lo he creado para que la gente lo use así, así. Yo lo he creado para ayudar a los bibliotecarios a elegir qué revistas suscribirse. Esto es una ayuda a los bibliotecarios, que yo nunca he dicho que se pudiera ser usado para evaluar investigadores o para evaluar la calidad de artículos. Nunca lo dije, que a mí no me echen la culpa. Pero el final, por diferentes razones, la gente vio que un numerito era relevante. Porque te facilitaba la vida. Pues tú no tenías que ver dónde estaba el numerito. Es decir, si este articulito, me importa un poco miro los autores. Aquí quiero saber si hay 7 autores, 8 autores, 1 autor o 2. Miro, a ver, te ha publicado una revista con el numerito 3,5. Vale, y este señor ha publicado una revista con numerito 6,8. El de 6,8 obviamente es mejor. Faltaría más aquí, fuera de toda duda. Tiene 6,8, usted tiene 3,5. Es que este tiene un artículo de un único autor y aquel tiene un artículo de 42 autores. No importa, no importa. Ahora se ha puesto de moda también tener en cuenta el número de autores o si estás en primer autor o último autor y tener en cuenta otros factores. Pero, al fin y al cabo, parece muy fácil. Pero no se inventó para eso. Pero se inventó para hacer un negocio. Un negocio. Un lobby que trató de extraer dinero de eso y que se mantiene. Se mantiene. Y se ha mantenido durante el tiempo. Y hoy en día hay carreras científicas de gente joven que se ven truncadas por culpa de cosas como el índice de impacto en la revista que publicó. Pues porque resulta que Física Review B pasa de ser Q1, primer cuartil, a segundo cuartil, porque le han colado MPG, el National Publicity Group, Springer Nature, han colado allí tres revistas en ese sitio y han desplazado a una revista súper prestigiosa, a Q2. Y resulta que como son Q2, pues ya es una porquería. ¿Vale? Ya es una porquería. Ya esos artículos que el año pasado, que era Q1, eran una maravilla. Ahora que son de este año, ya son Q2, ya es una porquería. Ya son artículos mediocres y ya preferimos al que publique con Springer Nature. Hombre, ha publicado con Springer Nature, ¿no? Son cosas que no tienen sentido. Y los que lo crearon, lo crearon fundamentalmente para aprovecharse económicamente de los investigadores y del sistema de investigación. El problema es que lo han creado tan bien y tienen tanto poder que cambiar ese lobby va a ser imposible. Claro, pero eso, al fin y al cabo, de lo que depende es de que, o sea, esas carreras de investigadores jóvenes que tú dices que se ven truncadas porque sus papers no están en la revista con el factor de impacto que debe tener o lo que sea, es porque alguien, algún tribunal, decide, alguna comisión en algún ministerio, decide que solo va a tener en cuenta las publicaciones en tal cuartil o que solo va a tener en cuenta el número de citas con no sé qué. O sea, porque al final es el propio mundo académico el que pone normas absurdas para intentar rehuir su responsabilidad. Si es que el problema es que al final yo creo que no estamos evaluando de forma correcta, estamos intentando tomar atajos y que otros hagan el trabajo por nosotros. Queremos que nos salga un numerito, como dice Francis, que un programa de Python me diga, me dé ya los aspirantes ya clasificados para saber a quién le tengo que dar el puesto de trabajo. Es que a mí me parece injusto, porque si tienes una persona con una investigación que dura años, que es algo lento, esa persona está condenada al fracaso simplemente aunque su investigación sea a la caña, simplemente porque ha publicado menos. Es que es injusto. Yo he estado en algún comité que tienes que evaluar postdocs o lo que sea o seleccionar para unas becas postdocs o para lo que sea y siempre llega el típico y te dice, bueno, vamos a abrir una hoja Excel. Y yo digo, ya empezamos mal. A mí nos encanta reducirlo todo en parámetros. Ya empezamos mal. ¿Qué vas a poner? Una hoja Excel con aquí los candidatos, aquí el número tal, el número cual. Y yo digo, no, no. Si vamos a empezar a poner hojas Excel y a poner números, yo, digamos, vamos por mal camino. Y ese es el problema. Queremos poner números a cosas que no... Claro, nos parece que es más científico eso. Y este tiene 8,3 y el otro tiene 8,42. Entonces voy a coger el de 8,42. No puede ser así. No puede ser así. Héctor, no creo que sea solo un mundo académico. A veces estamos atados de manos porque, de hecho, los parámetros por los que se evalúa la gente vienen de mucho más de arriba, tipo ministerio, que no tienen ni idea de lo que es la ciencia y te hacen evaluar a la gente con parámetros que... Eso es, que no tienen nada que ver. Yo englobo eso también dentro del mundo académico. Quiero decir, hasta el ministro. Bueno, pues, o sea, ahí... Mira, voy a contar una anécdota que igual me pillo un poco los dedos, pero el otro día también me queda a gusto una cosa. Porque estaba haciendo la evaluación de un puesto de trabajo de personal técnico. Personal técnico de apoyo a la investigación. ¿Qué significa eso? Una persona que realiza un trabajo técnico para apoyar a un proyecto de investigación. ¿Vale? Puede ser de muchos tipos. ¿Vale? Bueno, estaba evaluando y uno de los criterios de evaluar era proyectos concedidos como investigador principal. ¿Cómo? Sí, sí, sí. Y dinero, o sea, el dinero que... Básicamente, te decían que evaluaras el dinero que esa persona había podido atraer. Y los proyectos como investigador principal, cuando te pedían como requisito una licenciatura, que me parece lógico cuando es un trabajo técnico. Y le puse en la evaluación y dije, bueno, obviamente esta persona no tiene esos rasgos, porque es que el trabajo no lo pide. Con lo cual no lo voy a evaluar como un punto negativo. Y te pedía una... Mira, te pedía también que evaluaras si había dirigido tesis doctorales. Tú dices, pero... ¿Pero qué? O sea, ¿pero qué? ¿Cómo que hay tesis doctorales? Me está diciendo una persona que tengo una licenciatura. No puede evaluar tesis doctorales. O sea, cosas súper ridículas y súper absurdas, porque al ministerio le suenan rimbombantes. A traer dinero europeo. Evalúa cuánto dinero europeo ha traído esta persona. Perdona, o sea, esta persona la estás contratando para que te haga una base de datos. No tiene ningún sentido. Ningún sentido. Y eso nos tenemos que un poco también enfrentar al ministerio. Yo no puedo hacer nada, porque en mi posición no puedo hacer nada, pero me enerva. Me enerva muchísimo. Porque ves carreras de gente que se están viniendo al traste. Porque ahora se ha puesto de moda el dinero europeo. Ya no son ni las publicaciones, ni el número de publicaciones. Ahora es el dinero europeo. Y si no te atraes dinero europeo, no eres nadie. Hasta los estudiantes de doctorado, para entrar a hacer una tesis, se les está pidiendo trabajos de investigación y publicaciones científicas. Digo, bueno, o sea, es que es todavía una cosa tan loca que en algún momento hay que plantarse también. No tiene ningún sentido. Ningún sentido cómo se nos está evaluando. Sobre todo por evaluar, por gente que no tiene ni idea del trabajo que hacemos. Sí. Sobre todo eso. Se ha evaluado el tema de que, claro, para, por ejemplo, un trabajo de técnico, lo habitual antes, hace yo sé, 10, 15 años, era que viniera, pues eso, un recién licenciado que quería incorporarse un grupo de investigación y que quería empezar a hacer cosas, que quería ver si esto de la ciencia y el doctorado podía ser interesante y quizás se metía con un... Pero es que ahora te viene, como por la crisis económica, por muchas circunstancias, te viene alguien que ha hecho dos por dos. Y se te presenta a una plaza de técnico. Y tú dices, pero vamos a ver, ¿qué es una plaza de técnico? Que el requisito es una licenciatura. No, no, es que te viene con el doctorado y habiendo sido IP y diciendo no sé cuánto. Entonces, claro, ha habido cierta gente porque se ha adaptado a esa coyuntura y ha dicho, bueno, pues entonces incorporamos esos méritos para que se puedan... No, 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 esos son otros méritos. Tú siempre lo puedes evaluar como algo positivo extra, pero no puede estar en unas bases... Efectivamente. ...como criterio de evaluación. O sea, no puede ser. No tiene... Exactamente. Y después que, como muchas veces uno pide una plaza, por ejemplo, de técnico, con cosas en la cabeza, ¿no? O sea, quiero decir, pues yo pido un técnico para que me venga un recién licenciado, joven, e intento pedirle, por ejemplo, una FPU este año para consolidar lo que puede ser un doctorado. Tiene una serie de cosas. Claro, te presentan tres o cuatro doctores y ya te rompen completamente el esquema porque tienes un currículum absolutamente exagerado, casi se los tienes que dar a ellos y ya no te sirven porque tú solo tienes financiación para, yo sé, para un año y para darle continuidad durante tres o cuatro años estabas pensando en alguien más joven con menos currículum al que pudieras darle una cierta alternativa, ¿no? Pues, por ejemplo, aquí en la Universidad de Málaga si tú pides una FPU y tienes que tener los mínimos requisitos para poderla pedir. Si no te la conceden, la universidad te paga durante un año esa persona hasta que pueda pedirla una segunda vez porque se puede pedir hasta dos veces. Entonces tú consigues una cierta continuidad y te planificas una serie de hitos por un perfil de una persona y de repente se le presentan personas que te rompen completamente el esquema y te destruyen toda la idea, ¿no? Porque ya lo que tú planificaste como IP se rompe. Pero bueno, el sistema actual está degenerado en ese sentido, no solo el de las publicaciones. En general, el sistema científico en general ha pertenido mucho el norte en ese sentido. Sí, yo iba un poco por ahí. Pero en ese sentido ya no es el sistema de publicaciones. En la empresa privada igual. Te piden un requisito de senior para darte una posición de junior en muchos sitios. Y dices, ¿perdona? Entonces es un poco... Yo creo que la crisis pasada hizo mucho daño en esto. Bueno, venga, que vamos ya para tres horas. ¿Unas preguntitas para ir terminando? Venga, preguntitas. Aquí comienza Señales de los oyentes Bueno, a ver qué tenemos por ahí en el chat que podemos ir rescatando. Por aquí alguien dice que Pedro Duque que ponga orden, hombre. Hombre, ya. Le mandamos este audio. A ver, ¿qué preguntas podemos sacar por aquí? Ah, pone preguntas. Está la gente comentando. Sí, de talento nadie habla. Eso es verdad. Se piden cosas del currículum. Pero es a lo que me refiero, ¿no? Que se piden cosas más o menos objetivables y... porque lo otro requiere mirar las cosas, leerlas y entenderlas. Y no siempre es fácil entender cosas, ¿vale? O sea, porque hoy en día todo está muy especializado y si tú montas un comité de expertos en física solar te pueden presentarte, yo qué sé, cinco candidatos, cada uno de su padre y de su madre, científicos, y cada uno está habiendo trabajado en un tema completamente distinto a los tres o cuatro que formen el comité. Entonces, el comité, los últimos papers de estos señores prácticamente no es capaz de entenderlo con el suficiente detalle como para contextualizar cuánto aportan al conocimiento en física solar de los últimos cinco años. Sí, pero fíjate, Francis, que eso... A ver, yo entiendo lo que quieres decir, pero cuando tú presentas una solicitud de una beca o de un contrato, lo que sea, hay un apartado que para mí es súper importante que es donde tú tienes que explicar que se entienda para alguien que no es de tu campo cuánto de importante es tu investigación en el marco de tu campo. Y eso, a ver, obviamente te puedes pegar ahí una trola, ¿vale? Pero incluso para mí que no sé de cosmología, yo leo eso y tú puedes evaluar si el trabajo es realmente relevante. Yo he visto presentaciones de gente en oposiciones de física galáctica, no tengo ni idea, y te das cuenta cuando una persona presenta algo que es relativamente relevante en el campo y cuando una persona presenta algo que no es tan relevante, ¿no? Y el esfuerzo lo tiene que hacer la persona de explicarlo, porque obviamente yo no puedo leerme los artículos de un físico galáctico y ponerlos en contexto. Imposible. No se lo puedo... Yo no lo puedo hacer, no se lo puedo pedir a nadie, pero siempre se explica. Siempre se explica el tipo de trabajo que tú haces y cuánto de relevante es. Y eso no tiene peso. Eso es lo que a mí me fastidia. Eso no tiene peso. Luego, al final, lo que tiene peso es si de ese artículo tienes 5.000 citas o tienes 200. Pregunta Quasar Algol. Dice, el Sevier lleva a Cell junto a Homeopatía. ¿Qué opinas? Bueno, pues son medidas comerciales. Homeopatía es una revista que tuvo índice de impacto durante bastante tiempo porque había... Bueno, no sé si sabéis que existe una cosa que llaman medicina complementaria. El concepto de medicina complementaria es un concepto difícil, difícil. Hay gente muy radical que te dice que eso es pseudociencia, su medicina, y gente muy radical que defiende radicalmente que es algo muy útil. ¿Por qué? Pues porque el médico tiene que lidiar con personas y las personas muchas veces no están enfermos. Las personas creen que están enfermos. El efecto nocebo es tan importante como el efecto placebo y un médico tiene que saber hacer algo. Un médico tiene que tener recursos para lidiar con ese tipo de personas. Tú el médico no puedes decir de una persona mira, no tienes nada, eres alifato, no, no, tiene una palabra técnica. Hipocondriaco. No, hay otra palabra, una palabra que significa que tú no tienes nada, que solo tienes síntomas aparentes. Pero bueno, no importa. El médico no puede decirle eso. ¿Por qué? Porque ese paciente va a ir a otro médico o buscar una segunda opinión. Una tercera opinión. Una cuarta opinión. Hasta que puede tener un médico que le diga algo, que le diga pues mira, tómate a homeopatía o vete a rascarte las orejas que eso te va a ayudar y te va a curar. Pero ¿por qué, doctor? Los otros tres médicos no me dijeron nada. ¿Cómo usted sabe eso? Es que yo he estudiado en Oxford y yo sé que tocarse las orejas cura esto. Entonces, ese tipo de medicina complementaria incluye muchas ramas de la medicina y ha expandido a ese tipo de medicina que podemos llamar pseudomedicina. El término correcto sería pseudomedicina. Desde medicinas orientales, medicinas naturales usando plantas, tipos de homeopatía, tipos de reflexología, etcétera. En Estados Unidos, grandes universidades en grandes instituciones tienen un departamento de medicina complementaria. Y el ISI, el Instituto de Información Científica de Clarivate Analytics, el que publica el índice de impacto, tenía la obligación de tener un área de medicina complementaria y tenía que colocar revistas. Entonces, las grandes editoriales obviamente tenían que publicar revistas de medicina complementaria. Todas las grandes editoriales, que yo sepa, Nature todavía no ha entrado ahí, pero Springer, de Nature Springer, Springer sí tiene muchas revistas ahí metidas. Entonces, revistas como Homeopatía han estado ahí publicando y bueno, han tenido más o menos críticas, han salido sobre todo por temas de autocitas, porque el problema que tienen este tipo de revistas es que suelen autocitarse muchísimo. Yo cojo algo que alguien haya publicado ahí y digo, uy, si esto se ha publicado ahí, si yo trabajo en lo mismo, lo publico ahí, entonces cito ese trabajo, entonces me lo cuelo y ahora de repente alguien cuela uno que cita a cinco trabajos de la misma revista y eso penaliza el índice de impacto y te puede sacar fuera. Pero las editoriales viven de ofrecer a los científicos lo que los científicos piden y si los científicos piden que la medicina complementaria tenga revistas de investigación, hay revistas de investigación. Entonces, no debemos de criticar eso, porque no se puede criticar. Las revistas científicas son un negocio y como tal tienen reglas de negocio. Es irrelevante que la ciencia publicada en la revista sea absolutamente basura y se pueda tirar por el retrete porque hay una serie de personas y grandes universidades americanas y europeas que lee esa revista, que publican esa revista y que considera que eso es un gran favor a la ciencia. En países como Alemania o Francia, la hemopatía está incorporada dentro de lo que se receta por la sanidad pública porque un médico debe de poder recetar placebos. Un médico necesita placebos convincentes en pastillas rojas con nombres raros para que sus pacientes que no tienen nada se lleven su medicina y se curen solos porque se curan de nada porque no tienen nada. Pero necesitan eso porque hay mucha gente que tiene eso y eso es una realidad con la que tenemos que convivir. Entonces, claro, eso necesita investigación específica. Bueno, es que esta gente también está en el sistema. Estos médicos que hacen eso están en el sistema y necesitan también publicar para no perecer. Necesitan tener sus revistas. Entonces, las editoriales les ofrecen revistas. Esa es mi opinión. Entonces, es irrelevante que Excel o menos así son revistas que funcionan de manera muy diferente o menos así tienen un... No recuerdo el índice de impacto. Creo que recuperó el índice de impacto es bajísimo. Excel, pues es una de las grandes... Excel trata ahora... Excel ha cambiado mucho de estilo. Ahora Excel tiene un estilo muy parecido al de Nature. Tiene todo un conjunto de revistas a su alrededor. Antes era una nueva revista. Ahora es un grupo de revistas, no recuerdo cuántas, pero más de 20. Ahora ha cambiado muchísimo la manera en la que funciona desde el punto de vista editorial Excel. Excel está imitando en muchas cosas de Springer Nature porque ha funcionado muy bien. Pero eso es lo que quería opinar. Yo creo que lo que no debemos perder de vista al final, para mí el resumen de todo esto es que las revistas y las editoriales son negocios. No están ahí por, digamos, por mayor gloria y avance de la humanidad. Son un negocio. Otra cosa es lo que hagamos nosotros de eso. Es decir, pues las revistas son una herramienta que tenemos que usar, pero lo que no podemos es poner en las manos de las revistas el desarrollo de la ciencia de un país, por ejemplo. Es decir, es un negocio. Es decir,